Vale, mira, me acaban de pasar, os la voy a mostrar, ¿vale? Pero cogerlo con pinzas, por favor, porque no me lo creo por un simple motivo, ¿vale? No me lo creo por un simple motivo, primero por la página que es, ¿vale? Primero la página que es y que todos los medios hubieran hecho eco de esta imagen que vais a ver a continuación, ¿vale? Os voy a poner un vídeo ahora mismo, es un vídeo de 43 segundos que se vería al príncipe William y se vería a Kate, los dos juntos caminando con unas bolsas, ¿vale? Voy a ponerlo y lo veis, pero ya os digo, cogerlo con pinzas por una cuestión muy simple. La página esta que se llama tmc.com Ya, Chari, ya estoy mirando el móvil, muchas gracias por el super chat, pero ya estoy mirando el móvil, no te preocupes. Ahora os lo enseño, ¿vale? Pero no me da buena espina. Mirad el vídeo, por favor. Gracias. 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 Bueno, ya lo estáis viendo, ¿vale? Se supone que este es William y este es Kate, ¿vale? Entonces, es que, a ver, fijaros, solamente en la página ya da mal rollito. Dice lo siguiente, el avistamiento de Kate Middleton, el que se informó esta semana, es real después de todo porque ha aparecido un nuevo vídeo de ella durante esta salida. Y TMC tiene un primer vistazo. TMC obtuvo un clip que fue tomado de Kate el sábado mientras ella y el príncipe William visitaban un negocio aproximadamente una milla de su casa en Windsor. Conocido como Windsor Farm Shop, donde The Sun informó que testigos lo vieron afuera en el pasado, fin de semana. Los espectadores sintieron que se veía feliz y relajada y saludable, mientras caminaba por la tienda a una especie de supermercado y la pareja... Muchas gracias Claudia, bienvenida al canal, un besito muy grande. Y la pareja no parecía tener ninguna preocupación... No era bienvenida, un beso muy grande, muchas gracias. Gracias por suscribirte para hacerte preciosa. Ninguna preocupación en el mundo. Sus tres hijos no estaban con ellos, pero The Sun también informó que pasaron la primera parte del sábado viendo a los niños jugar deportes. Al principio no había evidencia real de que respaldara el informe, pero ahora ha aparecido la primera imagen real de que... De ella aquí, y es 100% ella. Como pueden ver en este vídeo, obtenido por TMC, Kate luce relajada con ropa deportiva informal, luciendo un look completamente negro con algunos adornos rosados. Su puerta es fuerte, una buena señal, dada su supuesta cirugía abdominal. Está justo al lado mientras salen de la farm shop con bolsas en mano. Nadie alrededor parece estar molestándolos, y Kate efectivamente se ve bastante alegre aquí, con una amplia sonrisa e incluso manteniendo una conversación con su marido. Uno de los testigos que los vio, Nelson Silva, dice... Conteo a una pareja eligiendo hogazas de pan, y la mujer volvió la cara y sentí como si hubiera visto esa cara antes. Me resultaba familiar. La conocía de alguna parte. Y añade, fui a mi coche y cuando salieron de la tienda simplemente los filmé. Creo que salieron por una puerta del recinto. Simplemente desaparecieron y no vi ningún coche. Solo quería compartir con mi familia imágenes y mostrarles lo normales que eran. Y dice... Los funcionarios del Palacio de Kensington nunca aclararon la naturaleza exacta de su dolencia. Y aquí podemos ver los metadatos del iPhone 12 Pro el sábado a las 12 y 43 de la tarde. Por cierto, para todos los escépticos que no crean que esto fue tomado tal y como nos lo transmitieron, hemos profundizado los metadatos. Y no hay duda. Esto fue un filmado el sábado justo cerca de la residencia del Príncipe y Princesa de Gales. Casa en Windsor. Entonces sí, es un vídeo legítimo. Es que me extraña incluso como lo narran todos. Bienvenida, Mercedes. Un beso muy grande. Me extraña mucho cómo lo narran todo. Lo que os decía. Cogerlo con pinzas, por favor. Estas imágenes, cogerlas con pinza porque me parecen raras, muy raras, que no haya salido en ningún diario de renombre en el Reino Unido y que solamente salga este vídeo y que salga en esta página y que salga en esta página TMC TMC TMC.com y luego como lo narran todo me parece extraño me parece raro pero bueno me lo acabáis de pasar a Whatsapp y yo os lo enseño para que lo veáis para que tengáis la otra parte. Mi punto de vista es que tengo serias dudas de que ningún medio de comunicación se haya hecho eco de ese vídeo porque ese vídeo, si es real acá hay todo lo demás se acaba toda la especulación ¿por qué no lo difunden los otros medios británicos? Es raro, ¿no? ¿Por qué no lo hace la BBC? ¿Por qué no lo hace de Telegraph? ¿Por qué no lo hace de Sun? El Hello ¿Por qué? No sé ya os digo cogerlo por favor con pinzas porque es un pelín un pelín extraño pero bueno yo os lo traigo también para que lo podáis ver y para que podáis también especular con eso ¿vale? para que podáis especular con eso Dicho esto de aquí seguimos adelante seguimos con más información 938 personas en estos momentos en el directo 384 me gustas 938 personas 385 me gustas vamos a ver si llegamos a los 420 me gustas ¿vale? mientras terminamos con la carpeta de Casa Real Británica porque ya os digo que no hay desperdicio ahora nos vamos a ir a otra noticia porque el hermano de Lady Di ha hablado sobre el caso de Kate Millleton me preocupa lo que ha ocurrido con la verdad esto es el hermano de Lady Di el hermano de Lady Di que ya vio lo que le pasó a su hermana como se especuló mucho como se mintió mucho sobre Lady Di y y como se intentó tergiversar todo lo que pasaba alrededor de Lady Di y el Príncipe Carlos y lo dice tanjantemente me preocupa lo que ha ocurrido con la verdad voy a compartir la pantalla esperar que creo que hay nota de audio creo que me habéis enviado una nota de audio eh eh sí pero la vamos a dejar para después ¿vale? para cuando acabemos de de contar esto de del hermano de Lady Di y os pongo la nota de audio ¿vale? recordad que podéis mandar vuestra nota de audio al 643-883-203 643-883-203 y y y os hacéis también partícipes de de lo que aquí estamos contando dais vuestro punto de vista y vuestra visión de todo esto el hermano de Lady Di como os decía habla sobre el caso de Kate Middleton me preocupa lo que ha ocurrido con la verdad y vamos a compartirlo y lo vemos juntos Charles Spencer ha comparado las teorías conspiranoicas sobre la salud de Kate Middleton con el acoso por parte de la prensa que sufrió su hermana Diana y nos dice Charles eh Spencer hermano de Lady Di ha sido el último en opinar sobre el oscura oscurantismo que rodea el estado de salud de Kate Middleton y su paradero en una entrevista en la BBC Spencer asegura que estar muy preocupado por la verdad en referencia a las teorías que circulan sobre el estado de salud de la princesa de Gales desde que se sometieron a una cirugía abdominal planificada el pasado 16 de enero además apenas se sabe nada sobre el paradero de Kate ausente de la vida pública desde entonces la falta de información sobre la princesa de Gales y reciente difusión de una foto manipulada de Kate con sus hijos ha disparado los rumores sobre lo que le puede haber ocurrido desde una depresión hasta una supuesta amante del príncipe Guillermo incluso se ha llegado a decir que Kate podría haber muerto tras la operación las especulaciones no dejan de crecer y la única información oficial sobre la princesa es que regresará a sus funciones públicas después de Semana Santa Charles Spencer ha comparado en la entrevista con la televisión pública británica las actuales teorías de la conspiración sobre Kate Middleton con el intrusismo de la prensa en la muerte de su hermana Diana la princesa Diana tenía 36 años cuando murió en un fatal accidente de coche en agosto de 1997 en París después de ser perseguida por un paparazzi hasta un túnel de la capital francesa el hermano de Lady Di cree que era más peligroso entonces opina que las circunstancias que rodearon a la muerte de su hermano fueron tan impactantes que marcó un ante y un después en la forma de trabajar de la prensa la muerte de Diana hizo que consideraran lo que podían y no podían hacer señala y añade que fue así no por ética sino porque era inaceptable para el público con lo que el hermano de Lady Di también ha comentado también le resulta extraño todo lo que se está especulando con la salud de myself bienvenida al canal gracias por hacerte pesiosa por la especulación maria leviz bienvenida al canal gracias por hacerte pesiosa la especulación que hay alrededor del estado de salud de Kate es lo que le extraña también al hermano a Charles a Charles Spencer es verdad que hay cierto paralelismo entre Diana y Kate las dos muy queridas por el Reino Unido las dos apoyan mucho las injusticias o sea son ejemplos para el Reino Unido y esos son los paralelismos que podían llegar a tener Kate y Diana de Gales esperemos que la podamos ver pronto y que no tengamos que estar especulando más esa es lo que yo diría lo que yo pido recordar que el vídeo que habéis visto anteriormente yo intentaría cogerlo con un poquito de pinzas para saber bueno que está escribiendo Maizel dice ¿cómo sabe que soy chica? bueno no lo sé pero me lo he imaginado no sé por qué no sé por qué me lo he imaginado dicho eso para acabar con toda la especulación que se está haciendo sobre Kate que ya me parece también demasiado vamos a escuchar esa nota de audio que habéis enviado recordad que podéis enviar vuestra nota de audio al 643-883-203 643-883-203 y así también podéis decir vuestro punto de vista de todo lo que está pasando de todo este escándalo jaleo conspiratorio como queréis llamarlo sobre Kate sobre Kate pero 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 mira me acaba de mandar Eva me acaba de mandar Uka que acaban de publicar en The Sun lo voy a compartir ahora mismo porque esto ya es ahora sí que sí esto ya se empieza a coger más rigor aquí lo tenéis vale este es el diario The Sun diario británico y dice lo siguiente que gusto verte Kate la princesa Kate es vista en vídeo por primera vez desde la cirugía luciendo feliz y relajada en un viaje de compras con William vea imágenes exclusivas del momento en que se vio a la princesa Kate por primera vez desde la cirugía 18 de marzo hoy publicado a las 8 de la tarde o sea publicado hace son las ahora mismo van a ser las 10 en España van a ser las 9 en el Reino Unido publicado una hace una hora no mentira actualizado a las 20 y 43 actualizado hace unos 15 minutos o sea que lo traemos súper calentito el diario The Sun voy a pasar la pantalla completa el diario The Sun se hace eco de ese vídeo que acabamos de ver de TMZ perdón la TMZ se acaba de hacer eco Beatriz Calle bienvenida un besito muchas gracias por suscribirte vamos a leerlo vamos a ver qué nos dice Carmen bienvenida muchísimas gracias vamos a ver qué es lo que nos dice The Sun el vídeo me imagino que es el mismo que hemos visto nosotros anteriormente el mismo vídeo que hemos visto en la otra página aquí ya empiezan a colocar sí es el mismo el mismo vídeo ahí lo podéis ver bueno es el mismo vídeo que hemos visto hace un ratito vale que nos traía también Eva que nos había pasado de la página web TMZ que ya os he dicho que la página web TMZ pues había que jugar un poco con pinzas no me parecía muy serio y más como lo estaban explicando pero claro cuando ya te lo dice el The Sun ahí ya te lo puedes creer un poco más estoy leyendo en el chat que está diciendo que este vídeo sería antiguo bueno no lo sé vamos a esperar que lo vayan confirmando otros medios cuenta que en este caso lo ha confirmado The Sun hace 15 minutos aproximadamente recordar a las 20 y 43 horas han hecho público y actualizado la noticia nos dice lo siguiente la princesa de Gares sonrió y parecía relajada y feliz en un viaje de compras con su devoto esposo William Kate de 42 años vestida con una sudadera con capucha y mallas llevaba sus propias compras mientras paseaba por el aparcamiento de una tienda agrícola Kate de 42 años vestida con sudadera aquí la podéis ver luego vamos a ver las fotos que hay 16 fotografías que imagino que más que fotografías son fotogramas del vídeo bueno no hay noticia en sí lo que hacen es enseñarnos fotografías a ver aquí las imágenes aparecieron pocas horas después de que The Sun revelara en exclusiva que Kate había pasado el sábado de compras en Windsor y el domingo por la mañana viendo a sus hijos practicar deporte se produce en medio de semanas de comportamiento vil e intimidante en línea donde se han difundido sin control teorías de conspiración descabelladas algunos incluso se negaron a creer en nuestra portada de ayer a pesar de que Willis y Kate Roxana bienvenida al canal fueron vistos por el público la semana pasada The Sun pidió al mundo que despidan a Kate después de que ella fuera duramente criticada por editar su foto familiar del día de la madre locura en las redes sociales hemos decidido informar sobre su aparición en el periódico de ayer y mostrar las imágenes hoy en un intento por poner fin a lo que el palacio ha llamado la locura de las redes sociales a pesar de parecer en forma y saludable la princesa permanece bajo supervisión médica y no trabajará hasta el próximo mes aún no se ha dado una fecha para su regreso al servicio público después de que su cirugía abdominal hace más de 8 semanas se entiende que volverá a trabajar cuando esté lista y entonces vamos a ver las fotos todas las fotos de carrusel de fotos las vamos a ver aquí la tenéis son imágenes de fotograma del vídeo aquí lo podéis ver vale esta ya no pero estas de aquí sí son todas fotos de ese vídeo bien pues seguimos dando información seguimos trayendo más información el daily meal vamos a verlo por aquí aquí lo tenéis el daily meal dice que Kate Middleton rompe la portada la sonriente princesa de Gales aparece con el príncipe William durante una visita a una tienda agrícola en una imagen que silenciará a los teóricos de la conspiración y aquí esto lo dice mail online que es el daily meal tenéis la imagen la misma el mismo fotograma lo podéis ver aquí vamos a pinchar en la noticia esperamos que se vaya traduciendo rompe la portada la sonriente de una imagen silenciarás teóricos de la copilación sonriendo y paseando con su marido una nueva imagen de la princesa de Gales asegurará pero vamos a hacerlo un poquito más grande para que así lo podéis también vosotros leer ahí está la imagen capturada por un miembro del público el sábado muestra a William de 41 años y Kate de 42 visitando Windsor Fanshop a poca distancia en auto de su casa en Barkelshire luciendo saludable feliz y relajada la princesa lleva su propia bolsa de compras y charla entre risas con su esposo mientras la pareja sale de la tienda y regresa a su auto según la imagen publicada por The Sun no estuvieron acompañados por sus tres hijos todo esto de lo que ya hemos visto de 10 años la princesa Charlotte de 8 y el príncipe Luis de 5 en las últimas semanas la pareja se ha sentido profundamente angustiada por las especulaciones y los chismes de las redes sociales sobre la salud y el paradero de Kate aquí volvemos a ver las imágenes se vio de aquí sonriendo y a una bolsa Windsor Fanshop esta sería la tienda el avistamiento de la tienda de Windsor una señal alentadora de que Kate está dando sus primeros pasos hacia el regreso de los compromisos oficiales esta sería la tienda y esto ha sido a las 20 y 55 de hoy a las 20 y 55 aquí lo podéis ver es cuando se actualiza la noticia y se hace eco 10 minutos después 10 minutos después de hacerse eco The Sun vale con lo que parece que poco a poco se va confirmando que sí que ese vídeo que habéis visto y que esas imágenes son reales de Kate y que serían de ahora y que serían de ahora vale ahí lo tenéis tremendo tremendo que lo estemos cogiendo en el momento que lo estamos cogiendo en riguroso directo gracias a Eva que nos ha pasado la información rápidamente lo ha encontrado en el Reino Unido en The Sun en el Daily Mail y rápidamente nos lo ha traído para que lo podamos ver todos comprado a la prensa para desviar la atención dice Chari Cantarero Estela Lemus dice que no es ella Daréol Noticias en el Minuto exacto totalmente uca cuando sube Harry como rey es lo que viene que vengan preciosos esos likes eso es tenéis que ir dejando likes después de lo que habéis visto después de lo que habéis visto tenéis que dejar likes al menos lleguemos a los 500 likes que ha sido una puñetera locura lo que hemos visto en un momento venga venga y ahora el The Sun y ahora el Daily Mail y oye os estáis enterando de todo lo que ha pasado las imágenes las habéis visto habéis visto el vídeo todo lo estáis viendo ¡Suscríbete al canal!